Bueno, parte de mi trabajo fue que un compañero fue a poner trampas en una casa donde estos amiguitos estaban haciendo estragos. Entonces ya cayeron en la trampita y la misión es venir a dejarlos libres acá. Para que sean felices estos amigos. Mira como se queda viendo este, bien enojado. Así que los voy a dejar ir acá. No se enojen. No se enojen. No se enojen. No se enojen, no se enojen como se ocupa esta trama. Salganse. No se enojen. Oigan al que quieres ir. No se enojen. No se enojen. Oigan al que quieres ir. Oigan al que quieres ir. y bueno se fueron los compañeritos van libres aquí te digo también ser libre